En directo, Vladimir Putin ha respondido a las preguntas de los ciudadanos rusos, centradas, como no, en las polémicas elecciones parlamentarias y en la ola de protestas que se ha desatado en el país. Para el primer ministro ruso, la victoria de su partido ha sido justa y Rusia no se dejará desestabilizar. El hecho de que la gente exprese su punto de vista sobre la situación económica, social y política es normal, si se mantiene dentro de los límites de la ley. Putin ha dicho que su partido Rusia Unida ha ganado con justicia los comicios, pero también ha reconocido que su retroceso electoral es de lo más normal. Desde mi punto de vista, ya lo he dicho, el resultado de las elecciones refleja el reparto real de las fuerzas políticas en el país. Y para borrar cualquier sombra de duda, el primer ministro ruso ha propuesto que en las próximas elecciones presidenciales de marzo, todos los colegios se doten con cámaras web, para que la población pueda seguir en directo el proceso de votación. Las legislativas del 4 de diciembre y al aluvión de acusaciones de fraude e irregularidades han generado un movimiento de protestas sin precedentes en la Rusia de Putin. Más de 50.000 personas reclamaron el sábado pasado en Moscú la anulación de los comicios.